Estamos, digamos, bastante satisfechos con la ayuda que nos brinda el municipio, como lo acaba de manifestar Abigail, a través de su sistema que tiene de cobranza y toda la estructura ya armada. Tenemos mucha esperanza de que esto realmente lleve a que aquel que no es socio, aquel contribuyente, el ciudadano común, pueda pasar. Inclusive hemos pensado hasta poner el QR en las autobombas, vamos a traer un incendio y tanto que aplaude a los bomberos y felicita arrimar su telefonito ahí y hacer su colaboración. Así que, como dijo también, en 5 o 6 reuniones hemos mantenido, hemos intercambiado ideas, le vamos a meter todas las fichas, estamos esperanzados de que esto tiene que andar y andar muy bien por el bien de la comunidad. El municipio se ha brindado muy bien hoy, se ha hablado hasta inclusive de un mínimo que va a ingresar sí o sí, que hoy por hoy está superando un poco los subsidios que da provincia y rozando lo que da nación, estamos hablando a nivel país. Así que estamos contentos y con todas las fichas puestas de que esto va a andar bien, pero también sabemos que va a depender mucho del ciudadano. Héctor, empieza la temporada de alta temperatura, empieza el gasto masivo de bomberos. ¿Cómo está hoy eso? Bueno, hoy estamos en condición económica de afrontar este verano que viene muy mal, muy mal. Por ahí, son cosas internas, ustedes no la saben, en este momento en Tucumán hay un incendio muy grande y ya fue pedida la colaboración a nuestra federación. Está preparada gente de Punta Alta, no se sabe, todavía se van a concurrir. Hay otro muy grande en San Luis y eso va a ir viniendo para el sur en la medida en que los fríos se vayan retirando y acá Punta Alta están teniendo continuamente salida. Hoy a la mañana, siete y pico de la mañana, una salida por pato y eso es porque la gente tiene la imprudencia de quemar basura o porque no se puede prender fuego por la alta temperatura a las siete y media de la mañana. Bueno, y eso está ocurriendo y los gastos que originan eso son muchísimos. Todo el mundo sabe que los costos de movilidad de un vehículo cualquiera, gastamos combustible, un montón, un montón de dinero que sale. Pero bueno, hoy estamos en condiciones de decir que vamos a poder pasar el verano, pero vamos a necesitar la ayuda igual, siempre y cuando no se rompa un vehículo ni nada, porque si no ahí estamos bancarrote y vamos a tener que golpearle al vecino realmente para salir del pozo. Así que desde ya le estamos dando las gracias al municipio, al intendente, a todos los que hemos trabajado en esto. Y bueno, vuelvo a reiterar, le ponemos todas las fichas. Gracias.